Proverbios 24 versículo 16 dice esto porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal, leanlo una vez todos juntos en voz alta conmigo dice así porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal vamos ahora gracias señor le damos por el privilegio de poder estar juntos señor tener un lugar cómodo y fresco donde podemos venir y oír de tu palabra yo pido que nos ayude a no solamente oírla pero aplicarla pido que me ayude a mí a predicarla señor con compasión con amor ayúdenos a todos a recibirlo señor aplicarlo a nuestra vida señor que cada uno le demos libertad al Espíritu Santo de tratar con nuestra vida como usted vea necesario y como usted vea importante señor le pido que hable a nuestras vidas como solo usted puede le damos gracias por todo lo que haces te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo Amén Pueden sentarse en esta vida físicamente hablando muy probable todos a través de algún tiempo nos hemos tropezado o nos hemos caído yo por un tiempo en la high school sé que les he dicho por un hace varias veces les he dicho en ilustraciones pero yo cuando estaba en mi tiempo más en forma yo podía correr con todo brincar con un pie y volcar una pelota de básquetbol entonces estábamos en una actividad de jóvenes y habían jóvenes de otras iglesias y yo quería mostrar a las muchachas que yo podía verdad entonces vine corriendo y brinque y la volque pero justo en ese momento unos niños dejaron caer una pelota y cuando yo caí caí arriba de la pelota de básquetbol con todo mi peso con el tobillo izquierdo y el tobillo se dobló muy fuerte y yo acabé en el piso llorando, gritando, pensando que estaba fuera de que estaba deslocada del tobillo, gritando y bueno ahí se aplica el versículo de que la soberbia viene antes de la caída y bueno fue algo doloroso y fue algo que tardó mucho para recuperarme como resultado de eso hasta la fecha ese tobillo izquierdo está muy débil ya no ha pasado en un buen tiempo pero por un tiempo yo podía pisar una piedrita y con solo ese pequeño pisar se me iba el tobillo y como que se me salía y volvía a entrar pero en eso que se me salía yo me caía y pasé un tiempo de mi vida donde yo una o dos veces por mes me andaba cayendo pisaba un pedazo de banqueta poquito disparejo y me caía y quizás usted también tendría historias de cuando usted quizás jugando deportes o simplemente caminando o tratando de hacer algo en una escalera y te caes o si es rufero y con confianza en el techo y te has caído todos físicamente nos hemos caído y hay diferentes grados de caídas aún físicas a veces solo nos tropezamos y empezamos a caer pero no llegamos a caer a veces caemos enfrente de gente y lo primero que hacemos es levantarnos y ver quien nos miró no estamos tan dañados físicamente pero el orgullo se daña hay razones diferentes por las cuales a veces nos caemos a veces uno se cae porque sucedió algo que causó que perdiera el balance o se levanta uno mareado y se cae a veces uno se cae porque hay obstáculos en el camino que uno no miró o trató de librar el obstáculo y no lo alcanzaste a librar y te caíste quizás nomás con topar con un tapete o con una silla o pisar un pequeño hoyo a veces nos caemos por andar distraídos por andar distraído mirando otra cosa y choca con algo o cae a veces cuando llega uno a ciertas edades uno se cae por debilidad física simplemente las rodillas se rinden o tiene debilidad muscular a veces nos caemos porque nos confiamos pensamos que podemos hacer algo difícil quizás arriba de un techo o arriba de una escalera o arriba de un árbol y nos hacemos los confiados y tenemos toda la confianza en nuestra propia fuerza y cualquier error o cualquier mal pisadita y ¡pum! nos caímos a veces caemos por culpa de alguien más a veces nos caemos porque alguien nos pucha si quiere ver algo divertido pregúntele después al hermano Raúl que le muestre el video de la hermana Doris cayendo en el campamento jugando básquetbol una hermana quería llegar al aro y la hermana Doris estaba en el medio y la hermana nomás lo tumbó y la hermana Doris hizo ¡pum! 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 y cayó así tumbó, tembló todo el campamento no, no es cierto puedo decir eso nomás porque la hermana Doris lo aguanta pero a veces no es nuestra culpa a veces alguien más nos pucha o nos empuja o se mete en nuestro camino y nos caemos pero espiritualmente también hay muchas razones por las cuales caemos también hay grados de caídas hay caídas espirituales bien feas donde uno cae bien abajo donde uno se raspa bien feo donde uno se golpea bien fuerte donde uno da un golpe espiritual bien bajo pero hay caídas también más leves de hecho le voy a someter esta tarde esta idea de que hay muchos aquí esta tarde que están caídos espiritualmente que nunca se considerarían que están caídos muchas veces cuando pensamos en un caído pensamos en una persona que se fue de la iglesia una persona que se metió en el pecado una persona que abandonó su familia una persona que anda caminando todo chueco allá en la calle por lo que anda tomando miramos personas así y eso es parte de caer y esas son caídas pesadas y caídas duras pero muchas veces como cristianos pasamos año tras año tras año tras año realmente en un estado caído sin abandonar la iglesia sin entregarnos al pecado y al mundo podemos pasar años en un estado espiritual caído sin nunca realmente levantarnos nuestras iglesias hoy en día están llenos de cristianos caídos que no se consideran caídos porque ciertas cosas las hacen ciertas responsabilidades las cumplen ciertas palabras saben decir pero no están cerca de donde Dios los quiere espiritualmente hay grados de caídas a veces espiritualmente caemos por falta de balance a veces espiritualmente caemos por obstáculos pueden ser vicios o desánimos a veces caemos espiritualmente por andar distraídos con otras prioridades perdemos la vista de lo que Dios quiere y ponemos la vista en lo que nosotros queremos y caemos espiritualmente por andar distraído Cristo dijo que deberíamos de poner la mira en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra pero muchas veces estamos tratando de servir al Dios del cielo distraído con el Dios de este mundo y espiritualmente andamos muy abajo caemos por distracciones caemos por debilidades espirituales caemos simplemente porque nunca fuimos fuertes espiritualmente quizás teníamos algunas señas de espiritualidad pero por no estar comiendo constantemente de la palabra de Dios como debíamos espiritualmente estábamos débiles y acabamos cayendo a veces caemos porque nos confiamos en nosotros mismos nuestra propia carne en nuestro propio conocimiento en nuestra actividad espiritual y las cosas que yo estoy haciendo para Dios y yo no estoy lejos de Dios porque yo todavía enseño mi clase y yo todavía llego los miércoles de hecho quizás habría alguien aquí esta noche diciendo pastor este mensaje sería más apropiado para el domingo en la mañana porque hay hermanos que vienen en la mañana que no vienen en la tarde y no vienen el miércoles y no están aquí esta noche pero no tienes que estar llegando a la iglesia solo una vez por semana para estar caído de hecho la mayoría de nosotros conocemos nuestro estado espiritual a veces no queremos reconocerlo pero tú sabes cuánto te gusta leer la palabra de Dios tú sabes cuánto te encanta o no te encanta leer este libro estar aquí presente cómo te gusta contarle a la gente lo que Dios hizo por ti cada vez que agarras tu cheque tú sabes la emoción que tienes de darle algo al Señor o no tú sabes muchas veces justificamos nuestra condición porque vemos otros en una condición mucho peor y mucho más baja y escuchamos quizás lo que el pastor nos dice o el maestro de jóvenes nos dice bueno pues eso es lo que predican y eso es lo que dicen pero nadie hace eso yo aún estoy mucho mejor que los demás y aún sabiendo en nuestra vida que no somos lo que Dios demanda estamos flotando escúchame flotando por la vida cristiana en un estado caído sin sentir aún la necesidad de levantarnos estamos bien mira dónde estoy miércoles a las 7 de la tarde después de trabajar 8, 9, 10 horas en el sol aquí estoy pastor yo no estoy caído está seguro uno de los obstáculos que impide que uno se levante de la caída es que muchas veces uno ni siquiera reconoce que ha caído se acuerdan en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso una de las iglesias más fuertes Cristo en su carta de resumen a la iglesia le dice mira de dónde has caído ellos estaban caídos en qué manera Cristo les dijo has perdido tu primer amor si yo sé que trabajas arduamente para mí yo sé que tienes celo para la sana doctrina y Cristo menciona ahí en Apocalipsis capítulo 2 él menciona lo buen trabajo que estaban haciendo en muchas áreas de su vida como iglesia iban bien para Dios pero Cristo todavía dijo recuerda de dónde has caído porque aunque iban más o menos bien no iban al estándar de Cristo estaban fallando iban estaban conformes con una vida espiritual mucha más baja que la que Dios demandaba la plaga de nuestro siglo tenemos muchos cristianos muy conformes con un estado de vida espiritual mucho más bajo que la que Dios nos da podemos estar de acuerdo ahí entonces muchas veces la razón que muchos cristianos no se levanta de la caída que ni siquiera se da cuenta está caído a veces uno cae porque alguien más lo desanima es de tropiezo alguna mala amistad algún noviazgo incorrecto alguna mala influencia en su vida estamos aquí esta noche para reconocer que todos hemos tenido caídas espirituales escúchame si Dios te presta más que un día más de vida vas a tener más caídas espirituales pero hay personas que caen como todos cometen errores a veces errores grandes toman malas decisiones a veces malas decisiones que afectan a otras personas pero hay algunos que por más que caen y caen y caen se siguen levantando y se siguen levantando y se siguen levantando después hay aquellos que caen caen y caen y es como que cada vez que caen es como si estarían bajando unos escalones porque cada vez que caen se quedan ahí y luego caen más abajo y más abajo y más abajo y más abajo y realmente llegan a un punto donde ya están de a tiro tirados queremos evitar ese tipo de caída como pastor lo he visto en los años que tenemos hay gente que en un tiempo en nuestra iglesia cantaban el coro la rondalla enseñaba clases ayudaba a plantar una iglesia en duncat que hoy día no te podrían decir la última vez que aún se sentaron en una iglesia que pasó pues ellos cayeron como muchos de nosotros hemos caído pero nunca se levantaron quizás más adelante se levanten debe ser nuestra oración pero muchos ya llevan años así hay cristianos aquí sin señalar o apuntar a nadie o hacer señalar a nadie hay cristianos aquí que usted sabe tu vida espiritual es una sombra de lo que un tiempo fue tu compromiso con Dios es una sombra quizás tú no estás mal todavía un miércoles estás aquí pero tú sabes que estás mucho más abajo de donde un día estabas estás bien ahí estás conforme para quedarte ahí y seguirle mes tras mes año tras año y seguir igual o te carga te levantas cada mañana y ruegas a Dios Señor quítame de este estado de apatía de este estado de conformidad de este estado de ser un cristiano mediocre Señor yo no quiero ser así Señor voy a meterme más en sus palabras Señor voy a tener mejores amistades voy a tener más que ver contigo porque yo no estoy conforme así o será que está excusando tu vida espiritual ahí donde estás ahorita antes de entrar esta tarde si alguien te hubiera preguntado cómo está tu vida espiritual estás conforme con tu vida espiritual quizás hubieras preguntado pues no soy perfecto pero muy más o menos la respuesta por si alguien jamás te pregunta si estás conforme con tu vida espiritual la respuesta siempre debería de ser no pasó de dónde saca eso de un hombre que se llamaba Pablo Filipenses capítulo 3 y se prosigo a la meta dice no lo he alcanzado ya yo todavía no he llegado entonces prosigo a punto dijo lo que mi carne lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago Pablo dijo tenía una actitud desconforme escúchame la actitud de cualquier cristiano exitoso es una actitud desconforme con su estado espiritual actual cuando tú llegas al punto donde miras y dices muy bien es donde ya no vas bien cuando te molesta que alguien te llame la atención o que alguien te anime mira échale más ganas aquí mira porque estás fallando acá porque no muestras interés aquí cuando te molesta que alguien predique un mensaje que es bíblico que te rete hacer lo que Dios quiere y tú te molesta que alguien se quiera meter en tu vida solamente muestra lo caído que estás entonces tenemos en el pasaje para llegar ahí un contraste de dos caídos miren ahí por favor versículo 16 y no vamos a tardar mucho en el pasaje no requiere mucho tiempo pero quiero explicar para poder aplicarlo tenemos dos tipos de personas tenemos la persona que cae en pecado pero luego se levanta y tenemos la persona que cae en pecado y se mantiene abajo miren versículo 16 dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse pero la idea de siete es que es perpetuo que como cuando Cristo le dijo a Pedro cuando Pedro preguntó señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano y le dijo hasta siete y Cristo le dijo no setenta veces siete no le estaba diciendo que contara no le estaba diciendo que es un número infinito entonces aún esto no significa que el justo cuenta ok ya caí una, dos, tres, siete veces está hablando de que el justo no importa cuántas veces cae el justo se vuelve a levantar ¿por qué? quiero que me agarre esto el justo es aquella persona que desea el bien él desea lo que es recto el justo a través de todo el libro de proverbios es una persona que le interesa la justicia le interesa la santidad él tiene amor para Dios tiene temor de Dios el justo se levanta y se acuesta y vive su vida pensando yo quiero agradar a Dios yo quiero ser usado por Dios yo quiero ser usado para él en la vida de otros yo quiero que Dios sea honrado con mi vida el justo tiene un deseo para lo recto el justo no le molesta cuando alguien le llama la atención lo agradece porque el justo se levanta y dice yo tengo un deseo y el deseo mío es agradar a Dios pues dame un ejemplo pastor bueno quizás pensemos en el apóstol Pablo el apóstol Pablo nos dijo que él fracasaba nos dijo que él quería hacer esta cosa pero hacía lo contrario y lo que no quería hacer eso hacía pero que pasaba los errores de Pablo si podemos decirlo así las caídas de Pablo lo comían a Pablo nunca lo escuchabas diciendo si pues yo caí pero otros caen también todos caemos que tiene no él no tenía esa actitud cuando decías Pablo estás abajo has caído levántate déjame en paz en mi tiempo yo me levanto yo no estoy haciendo nada tan malo el justo su deseo que tiene es andar recto entonces cuando el justo se da cuenta que cae y cuando el justo fracasa y cuando el justo comete un error el justo rápidamente se quiere levantar pero limpio miren otra vez versículos y seis más los impíos caerán en el mal el impío es la persona que no le interesa la justicia creo que se cae conmigo pensaríamos esto ok el justo es el creyente el impío es el incrédulo no 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 porque en este pasaje de Proverbs está escrito a los judíos que eran todos creyentes en Dios y todos eran los que debían de andar en los caminos de Dios pero el impío es una persona que proclama ser del pueblo de Dios y quizás aún es del pueblo de Dios pero sus deseos no son para la justicia el impío es este realmente no le importa si lo que él hace es lo correcto o no a él lo que le importa es pasarla bien el impío lo que le importa es disfrutar su vida es hacer sus cosas entonces cuando él cae le molesta su caída quizás un poquito si los demás se dieron cuenta quizás esconde ciertas cosas para no pasar vergüenza pero el impío realmente puede andar en pecado día tras día tras día y realmente no le molesta no le molesta tanto porque él no tiene ese deseo de agradar a Dios y de ser usado por el Señor y no tiene ese deseo de la justicia entonces él hace pecado y ahí se queda ahora en español si mira los dos verbos de los del contraste versículo 16 dice esto mírenlo porque siete veces cuál es el verbo cae el justo si mira la segunda parte tiene en español el mismo verbo más los impíos caerán en el mal entonces al leerlo nada más así de pasada el justo cae y el impío cae verdad pero las palabras hebreas aquí realmente ni siquiera está relacionada la una con la otra a veces hay palabras diferentes y en el hebreo hay una numeración para las definiciones y quizás uno es el 5738 y el otro es el 59 perdón 5739 están como a un número que significa que la raíz de la palabra es básicamente la misma pero tiene una función pequeña diferente bueno en esto es opuesto yo no me acuerdo los números exactos pero el primer caer es como el 53 algo 5341 y el segundo es como 3780 las palabras no están ni cerca de hecho la primera palabra cuando habla de la caída del justo es la palabra nafal que no sé no que se va a acordar de eso pero la palabra nafal significa esto tropezarse resbalarse o caer entonces el justo se resbala se tropieza cae pero la palabra que está abajo cuando dice más los impíos caerán en el mal es la palabra kashal que significa esto ser derrocado derrocado no es una palabra que usamos mucho no es derrotado no lo estoy diciendo mal es la palabra derrocado con la c significa ser vencido sobre sobrecargado en inglés es la palabra overthrown como cuando dos personas están tratando de proteger su casa y bien o su ciudad y viene un ejército como de 100 en contra de ellos como cuando el álamo estaban protegiéndolo y que pasó el ejército mexicano los overthrew los derrocó los venció esa no es una caída de que solamente cayeron seguimos la definición de la palabra no solamente ser derrocado pero ser tumbado o ser arruinado entonces el justo se tropieza el justo aún cae pero vuelve a levantarse pero limpio porque el cae el es arruinado por su mal su pecado lo arruina su pecado lo derroca lo tumba lo aplasta lo extermina su pecado es su fin ¿por qué? porque el limpio cae y cae y cae y lleva una costumbre de una vida caída están agarrando la diferencia el justo se cae y dice ah ¿qué estoy haciendo? no, no, no esto no está bien se levanta y otra vez trata de caminar con el Señor el limpio se cae bueno pues no está bien lo que ando haciendo pero pues ¿qué tiene? y se queda ahí y no trata con su caída lo que agarramos es esto ¿cómo tratamos con nuestra caída va a depender o va a afectar en gran manera a nuestro futuro? no, no es que si vamos a caer es ¿cómo vamos a responder cuando caemos? entonces algunos viven su vida diciendo esto yo quiero servir a Dios yo, yo, yo soy genuino yo quiero ser puro yo, yo quiero tratar de ser todo lo que Dios quiere para mí pero en el curso de vivir este mundo tiene días débiles toma malas decisiones por un ratito se desvía se tropieza se resbala pero porque tiene ese deseo enfocado en el Señor él se vuelve a levantar otros viven su vida para ellos disfrutan el mal caen en el mal no se levantan como deben entonces vuelven otra vez y otra vez y otra vez hasta que ya se formó un hábito que ahora disfrutan más el mal que el bien tenemos ejemplos en la Biblia por ejemplo Saúl cuando él escuchó ese canto de que David había matado a sus diez miles y él solamente a sus miles Saúl que pasó cayó en envidia estamos viendo esa historia en primera de Samuel ahorita quizás no saben el fin pero Saúl cayó como Cachal o Saúl cayó como Nafal es verdad de la palabra Saúl nunca se levantó él no había hecho nada tan grave bueno después trató de matar a David después mató 85 mil perdón 85 sacerdotes Saúl cayó y nunca se levantó Absalón unos años después le robó el trono a su padre le robó las mujeres a su padre después persiguió a su padre para matar a su propio padre cayó nunca se levantó acabó colgado de su cabello en un árbol y un soldado de David le metió tres dardos en su corazón David cayó un día en debilidad se paró en el techo miró allá vio a Bezabé bañándose y la tomó para él que no era su esposa cayó en adulterio después para cubrirlo cometió asesinato David cayó fue más que un resbaladita fue una caída fuerte pero en salmo 51 tenemos el salmo de arrepentimiento de David y aunque David cayó aún en el momento más fuerte que cayó Saúl en el tiempo de él David volvió a levantarse y aún años después de su caída Dios dijo él es un hombre conforme a mi corazón David cayó Pedro cayó no yo no conozco ese señor tú eres lo que andaba con él no yo no lo conozco tres veces canta el gallo Pedro mira a Cristo en el ojo sabiendo que le había negado aún de conocerlo dice que salió y lloró amargamente no ya para qué tres años y medio con el señor le prometo delante de todos los discípulos que no lo voy a negar y tres veces lo niego en la misma noche y tengo que ver cara a cara a mi Cristo él sabiendo lo que yo hice no ya para qué no se levantó luego luego porque de ahí se fue a pescar pero 40 días después estaba predicando el día de Pentecostés y 3000 personas aceptaron a Cristo los primeros capítulos de hechos vemos a Pedro siendo usado en gran manera Pedro cayó pero porque era justo porque tenía el deseo de servir a este Cristo porque tenía ganas de ser usado para Cristo cuando Pedro cayó él no se rindió al pecado él no se tiró al pecado él se paró otra vez y dijo señor ayúdame tanto que Cristo llegó cuando andaba pescando y le dijo tres veces Pedro me amas apacienta mis ovejas que palabras tan dulces Pedro sabiendo el fracaso que había hecho sintiendo la vergüenza de ver otra vez por primera vez cara a cara a Cristo desde el momento que lo vio cuando lo entregó a Cristo le dice Pedro te encargo mis ovejas yo yo el que te negó allá si Pedro tú esa no es nada más que la gracia y misericordia de Dios cayó pero se levantó Sansón cayó Salomón cayó voy a seguir la lista hermanos hay dos maneras que caemos esta es la manera más común normalmente cuando usamos la frase ore por ellos porque ellos cayeron normalmente es una referencia a lo que llamamos los pecados de comisión cometió algún acto que no debía de cometer quizás cayó un joven en fornicación o en adulterio un hombre una mujer quizás alguien cayó en el alcoholismo en las drogas en la envidia en la pornografía puede uno caer en problemas de carácter en orgullo en amargura en codicia en enojo hay muchas maneras en que uno puede caer en el pecado que no debe hemos caído algunos en esas áreas en que dejamos empezamos a hacer cosas que Dios nos manda no hacer pero también podemos caer en los pecados de omisión que es el pecado de omisión pues omitimos o quitamos de nuestra vida aquellas cosas que sabemos que debemos estar haciendo Santiago 4 17 dice al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es que al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado entonces una persona síganme porque ya llegamos donde vivimos nosotros una persona que sabe que Dios quiere que haga esto y sabe que Dios manda que haga esto y no lo está haciendo como está caído ay pasó por ese hermano anda bien caído y tú yo no ando yo tengo años que no toco una cerveza ni un cigarro ni siquiera los de vapor y a una hora que legalizaron marihuana tampoco la ando usando yo ando bien yo no ando caído yo ya no voy a lo que corra ya no voy a ninguna discoteca ya ni siquiera escucho cumbia ni norteñas ni corridos yo escucho puro santo 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 yo no ando caído cuando fue la última vez que dirigiste a alguien a Cristo creo que hay algo que se llama la gran comisión cuando Cristo miró a su iglesia le dijo y va a predicar el evangelio a toda criatura bueno quizás no tengo mucho tiempo para practicar ese mandamiento pastor y bueno pero usted sabe como está el tiempo y el trabajo y todo y nombre pero gracias a Dios ahí ando bien de veras el mandamiento principal que Cristo le dio a la iglesia ni siquiera te interesa y tú no te consideras caído no te consideras que tú estás un poco quizás distraído con el propósito que Dios te dio en esta tierra leyendo tu Biblia la estás leyendo de una manera que impacte tu vida llegaste esta tarde después de pasar todo el día trabajando y no podías esperar para contarle a tu esposa o a tus hijos lo que leíste esta mañana cuando ellos estaban dormidos porque no solamente lees tu Biblia tú hablas con Dios y Él habla contigo ser un ejemplo orar como debe estar constante como debe hermano quizás es tiempo de que usted reconozca yo no solamente estoy batallando en algunas áreas yo tengo áreas de mi vida donde yo he caído yo he dejado que la presión del mundo que la rutina del mundo que las prioridades equivocadas que yo tenga realmente me tienen más caído que lo que yo pensé que hace uno que hace uno cuando cae bueno si uno es justo si uno está como debe de estar si uno dice ok pastor yo quiero agradar a Dios yo quiero servir a Dios yo acepté a Cristo y mi deseo es servir al Señor simplemente ahora que ando viviendo caí en este pecado bueno si eres justo esto va a pasar te vas a sentir mal no tengo tiempo de meterme pero si tú andas en pecado y ni siquiera te sientes mal primero asegúrate que eres salvo no solamente porque hiciste una oración un día significa que eres salvo porque si tú puedes andar allá en las borracheras en la fornicación adulterio pornografía y todo lo demás y tú puedes entrar aquí a este lugar sintiéndote como que no pasa nada o estás tan lejos de Dios que tu corazón se ha hecho un callo o quizás nunca lo conociste yo no te puedo dar la respuesta a esa pregunta pero tienes que considerarlo porque cuando tú caes como hijo de Dios tú te sientes mal avergonzado apenado primeramente con él porque aunque nadie más lo vio y aunque nadie te cachó todavía él lo ve y antes de ir a cometer ese pecado otra vez la piensas Dios dos veces porque el Dios que te redimió está viendo tu pecado y eso te avergüenza la vergüenza quizás ya has estado caído por tanto tiempo que ya ni te duele ni te molesta no se siente mal siente como un fracaso gracias a Dios gracias a Dios que tenemos la promesa en primera de Juan 1 9 que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad cuando usted cae el primer paso es arrepentirse y confesárselo a Dios con toda la intención de no volver a hacerlo ahí le texteaste a tu amigo mañana nos juntamos otra vez a las 5 tú llevas el 24 yo llevo el hielo porque hoy te juntaste y vas a ir otra vez mañana y después de ponerte de acuerdo para mañana oras y pides ay Señor perdóname por lo que hice hoy lo siento sé que está mal por favor tenme misericordia y ayúdame mañana en el trabajo ayúdame a descansar bien amén eso no es arrepentirse eso no es confesar eso es jugar con Dios porque mientras estás confesando el pecado ya estás haciendo planes de seguir pecando pero cuando realmente caes y dices yo estoy mal yo he pecado contra Dios tu primer movimiento es hacia abajo a decir Señor perdóname perdóname tiene que haber un arrepentimiento genuino después que te has arrepentido y has confesado con Dios escúchame busca la causa de la caída que causó esta caída por qué hice esto por qué tuve esa actitud por qué cometí ese vicio por qué es que no me interesa las cosas de Dios por qué es que no me interesa darle al Señor cuál es el problema porque de cada caída exterior hay un problema más profundo hay algo que lo está causando y hasta que encontremos que lo está causando no lo vas a poder arreglar eso es correcto en nuestro cuerpo tiene ciertas manchas o algo es abnormal no te van a nomás mirar esa mancha van a checar la sangre a ver qué hay adentro que está causando que eso suceda están conmigo entonces cuando tú caes tú te arrepientas y confiesas y preguntas qué pasó tienes que identificar y eliminar la causa de la caída puede ser una persona puede ser un novio o una novia tienes que eliminarlo estoy cayendo en pecado con este novio o con esta novia esta persona no hace nada más que llevarme a pecar contra mi Dios pum fuera de mi vida para qué le vas a pedir perdón a Dios y seguir en la misma sabe que estás como el impío andas nada más cayendo más y más y más y más y más abajo tienes que tratar la causa pueden ser malas amistades puede ser el ambiente en la que estás el trabajo puede ser cierto carácter que tengas puede ser ese orgullo que tengas es la fuente de esas caídas o esa amargura que tienes hablo un momentito a los papás escúchame no tengo mucho tiempo pero quiero decirle esto cuando sus hijos caen busca la fuente busca la fuente no solamente los disciplinas por lo que hicieron encuentra que está mal en la vida de mi hijo para que él haga eso porque es que mi hija no le interesan las cosas de Dios porque es que me mintió de que no había actividad de jóvenes cuando había solamente porque no quería ir algo está mal te voy a regañar por lo que me mentiste ok pero que vas a cambiar hay algo más profundo que está causando eso y si solamente tratas con tus hijos en la superficie nunca van a cambiar nada tienes que encontrar la fuente tienes que encontrar la causa de este tropiezo que está causando esta frialdad que está causando esta rebelión que está causando esta mundanalidad que es busca más allá que el acto que cometieron y encuentra que está causando eso si no lo tratas solo vas a seguir tratando con más problemas y más problemas y más problemas y más problemas porque nunca buscaste la fuente nunca buscaste la fuente después que hayas arreglado con Dios hayas buscado la causa ahora es tiempo de pedir perdón a la autoridad que hayas obedecido o a cualquier persona que hayas lastimado si tú caíste tu primera ofensa fue contra Dios pero hermana si tú tienes un esposo lo tratas también con él hijos si tienen padres lo tratan también con ellos si tú has estado robándole al patrón y ahora que has caído y te has dado cuenta y vas a pedir perdón a Dios y vas a buscar la fuente que la razón es porque él me deja llenar mis horas entonces esa es la fuente ahora voy a decirle al patrón que él me llene las horas le voy a mandar un texto de lo que yo trabajé entonces ahora que arregle la fuente ahora le voy a confesar a mi patrón hey esta semana no me pagues porque ya te robé 40 horas y tengo que arreglar cuentas contigo es una de las cosas es una de las cosas donde fallamos cuando queremos supuestamente levantarnos de la caída decimos no pues ya lo arreglé con el señor pues ya lo arreglé hasta que tú lo arregles con la gente que tú ofendiste tú no has arreglado nada hasta que tú lo trates con la autoridad que Dios ha puesto en tu vida tú solamente estás viviendo en pecado encubierto todavía tú no estás arrepentido pero cuando tú estás arrepentido tú quieres confesarlo a la gente que necesita saberlo tú no más quieres tratar de dejarlo ahora que has pedido perdón fortifica tu hombre interior fortifica tu caminar con Dios pasó orando mal no sé qué hacer necesito hacer esto necesito hacer lo otro no necesitas buscarlo a él porque lo que pasó es que espiritualmente estabas débil por eso caíste lo que necesitas hacer es fortalecer tu vida espiritual come más proteína y te va a ayudar rodéate de buenas influencias cambia a tu alrededor si tus hijos están batallando quizás cámbialo de escuela cambie sus amistades quítele su teléfono porque a lo mejor está haciendo cosas con ese teléfono o viendo cosas con ese teléfono que está causando que haga cosas que no debe se me fueron todos tenemos que buscar la fuente tenemos que cambiar el ambiente quizás no es bueno que tu hijo esté hablando con esos muchachos o que tu hija esté hablando con esas muchachos quizás hermana no es bueno que estés con ese grupo de personas siempre saliendo y siempre conviviendo quizás van a empezar a llevar tu corazón hacia donde está el de ellas quizás hermano tengas que cambiar de trabajo para no estar con esos hermanos con esos hombres perdón que andan haciendo esas cosas quizás son hermanos no sé quizás tienes que cambiar el ambiente te pregunto ¿te has caído? ¿ya te levantaste? ¿estás batallando para levantarte? ¿estás cansado de caer y caer y caer? ¿qué estás cambiando? ¿te has perdonado a ti mismo? escúchame hay ciertas caídas que el último que nos perdona somos nosotros esto lo hablé hace unas semanas con los muchachos en la cárcel les estaba explicando el plan de salvación le dije Dios los perdona pero cualquier cosa que hayan hecho ustedes tienen que perdonarse a ustedes mismos si deberías de sentir vergüenza deberías de sentir que fracasaste a Dios porque lo hiciste pero tú tienes que perdonarte a ti mismo para poder seguir adelante quizás sientes que no vale la pena y tú sientes que ya no vale la pena cambiar es porque tú estás más preocupado en lo que piensan los demás y piensas esto ellos ya saben lo que hice ya nunca mi testimonio va a ser igual ya ahora nunca el pastor me va a dejar hacer esto no pues mejor para qué y ahora corres al pecado pero cuando tú sabes que el que más importa es el más misericordioso de todo tú sabes que no importa cuánto hayas caído él todavía puede volver a usarte entonces siempre vale la pena ¿en qué estás batallando? ¿en qué estás batallando? tenemos más pero vamos a parar ahí quizás te has caído y ni siquiera te has dado cuenta antes de entrar aquí esta noche hubieras dicho oré por aquel que anda caído y quizás después de escuchar lo que hemos escuchado hasta ahorita dirías no aquel si anda caído pero yo tampoco no ando tan arriba como yo pensé ¿qué vas a hacer? confiésalo arrepiéntate busca más al Señor cambia tu ambiente si tienes que busca la causa y la fuente de ese pecado examínalo perdón extermínalo para poder ser fiel al Señor y ahora tratas decir Señor ayúdame a no caer otra vez y cuando pasa un tiempo y caes otra vez vuelves al Señor y dices Señor perdóname con todo corazón lo dices con toda la intención de no volver a hacer otra vez lo mismo hermanos como iglesia nunca vamos a avanzar con un montón de hermanos caídos sintiendo que andan bien vamos a avanzar cuando tenemos hermanos que aún andan quizás bien pero se sienten caídos porque saben cuánto más Dios demanda de ellos elievo que aún andan quizás que aún andan quizás